El presupuesto de la Consejería de Sanidad no sube, como no sube el del Servicio Murciano de Salud. Todo lo contrario, ese presupuesto baja. A usted se le ha olvidado computar, ni más ni menos, que 213 millones de euros que vía, a través de la Ley de Modificación Presupuestaria, poco menos de un mes, hace poco menos de un mes, la Asamblea Regional aprobó para inyectar al Servicio Murciano de Salud 205 millones de euros y a otras partidas en materia de política social, el resto. Por lo tanto, el presupuesto del Servicio Murciano de Salud no sube, como usted ha dicho esta tarde aquí, como dijo el consejero, el señor Bernal, en los medios de comunicación. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud baja en 144 millones de euros. Si lo comparamos con el dinero presupuestado para el año 2013, el que se presupuestó cuando usted presentó aquí los presupuestos y el que se le ha añadido con la modificación presupuestaria. Y si comparamos el presupuesto del Servicio Murciano de Salud para 2014 con lo que se gastó el Servicio Murciano de Salud en 2012, la caída es de 488 millones de euros. Eso se aleja bastante del escenario que usted nos ha planteado aquí, porque nos plantea un escenario muy difícil para el Servicio Murciano de Salud, para la sanidad regional. Y nos lo plantea muy difícil en un año donde las condiciones que el Ministerio de Hacienda pone a esta comunidad autónoma son más difíciles aún que las que hemos tenido en el año 2013, porque el objetivo de déficit del año 2014 hay que cumplirlo en el 1%, cuando este año lo teníamos en el 1,5%. El cuello que el Servicio Murciano de Salud ha podido tener este año con una ley de modificación presupuestaria, somos todos conscientes que va a ser muy difícil que pueda contar con ese mismo escenario en el año 2014, porque las condiciones para la comunidad autónoma van a empeorar siempre y cuando no empeoren aún más si se suman otros condicionantes que están apareciendo en estos momentos a través de los medios de comunicación y que provocan una enorme preocupación. Por lo tanto, vamos a partir de las cifras reales y así podremos entender un poco más qué es lo que va a pasar con la sanidad regional y con la política social en el año 2014. El capítulo 1 de personal baja en 25 millones de euros y, según se dice en el presupuesto, va a suponer una pérdida de 36 puestos de trabajo. Pero, claro, esto no se puede ver de una manera aislada. Esos 36 puestos de trabajo se suman a los 42 previstos para 2013 de pérdida y a los 783 que la cuenta general del Servicio Murciano de Salud reconoce ya que se produjeron en el año 2012. Estamos hablando de más de 800 puestos de trabajo. Y sabemos lo que ha supuesto para la sanidad regional la pérdida de puestos de trabajo, empezando porque la reducción de plantilla ha supuesto el no cubrir las vacantes en épocas de vacaciones. Eso ha llevado a determinados centros hospitalarios a cerrar plantas durante la época estival por un periodo superior al de años anteriores y eso está teniendo una repercusión directa en las listas de espera. En las transferencias corrientes, bueno, en los gastos corrientes hay una partida de incremento de los conciertos de 2,6 millones de euros para pruebas diagnósticas y otros servicios sanitarios. Me gustaría que usted en su segunda intervención nos aclarara por qué se incrementa la partida de conciertos y bajo qué justificación. En materia de transferencias corrientes, el gasto farmacéutico. Volvemos otro año con el agujero del gasto farmacéutico. Usted ha presupuestado 229,5 millones de euros para todo el año 2014, pero resulta que lo que llevamos gastado ya en el año 2013 a septiembre de este año, es decir, lo gastado en nueve meses, según los datos del ministerio, son 233 millones de euros. Es decir, en nueve meses de 2013 hemos gastado ya más de lo que usted ha presupuestado para todo el año 2014. Por lo tanto, vuelve a aparecer un agujero en el gasto farmacéutico que condicionará que condicionará el resto de las políticas en materia sanitaria. Y aquí me surge una pregunta. Señora consejera, ¿ha hecho usted todos los deberes en materia de ahorro de gasto farmacéutico, aparte de imponerle un copago a los pensionistas y estar planteándose un copago a los enfermos que retiran medicamentos en farmacia hospitalaria? ¿Ha hecho usted algo más de lo que ha hecho hasta ahora? ¿Algunas cosas de las que ha hecho hasta ahora obligadas por reales decretos, no por iniciativa propia, como ya se lo hemos dicho en más de una ocasión? Y le pongo un ejemplo. El gasto medio por receta, donde estamos por encima de la media nacional y donde el ahorro solo en el mes de septiembre hubiese podido ser de 1,8 millones de euros. Solo en el mes de septiembre. Si eso lo trasladamos a todo el año, el ahorro adicional que usted podría obtener, equiparándonos el gasto medio por receta a la media nacional, sería de 20 millones de euros. Y no tendría usted necesidad ninguna de castigar a los pensionistas, a los enfermos que tienen enfermedades graves y que retiran los medicamentos de farmacia hospitalaria, a los que necesitan transporte sanitario no urgente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, explique usted por qué no aplica usted esas medidas. No llegamos a esos objetivos cuando en otras comunidades se llega. Y la prueba es la media nacional. Y, sin embargo, aquí usted tira por lo fácil, por castigar precisamente a quienes necesitan de esos medicamentos. Explíqueme usted lo de los intereses de demora de 6 millones del presupuesto de gastos. Nos cuesta mucho a los ciudadanos de la región de Murcia su morosidad, señora consejera. Gastarnos 6 millones de euros en intereses de demora, que es lo mismo que hemos gastado este año en renta básica, es mucho dinero, señora consejera, que se podría estar utilizando para resolver muchos problemas a muchas familias en nuestra comunidad autónoma. Explique usted esta tarde aquí el porqué de esos 6 millones del presupuesto de intereses de demora. Las áreas de salud, señora consejera, la más castigada, Cartagena. Recorte de 15, sí, vaya, pues sí, podemos decir, vaya, Cartagena. Lo dice el presupuesto. Un recorte de 15 millones de euros, la que más. Le sigue Lorca, con más de 11 millones de recorte. El recorte de Cartagena, del área de salud de Cartagena, se suma al del año 2013, que fue también el mayor recorte de todas las áreas de salud, 26 millones de euros. Eso significa que en dos ejercicios ha recortado usted el área de salud en 41 millones de euros. Y quiere usted hacer creer a los ciudadanos de este área de salud que esos recortes no afectan a la calidad asistencial que reciben estos ciudadanos. ¿Quiere usted hacernos creer eso, señora consejera? Salud mental. Baja la red regional de salud mental. 79.000, menos 79.300, dos euros. ¿Dónde están en el presupuesto las resoluciones en materia de salud mental que el Pleno de la Asamblea Regional aprobó a propuesta de la Comisión de Discapacidad? ¿Dónde están, señora consejera? ¿Dónde están las unidades de hospitalización en el Materno Infantil de la Risaca y en el Roser de Cartagena para pacientes jóvenes? ¿Dónde están el Centro de Salud Mental del Mar Menor, del Infante Murcia, de Águilas? ¿Dónde está en el presupuesto la unidad de psiquiatría en el Hospital Comarcal del Noroeste o la unidad de psiquiatría en el Hospital Comarcal Virgen del Castillo de Yecla? Estas fueron resoluciones de la Comisión de Discapacidad aprobadas por el Pleno de la Asamblea y no aparece ni una de ellas en el presupuesto. Todo lo contrario, baja lo que es la salud mental, el programa de salud mental de la consejería, como baja el hospital psiquiátrico Román Alberca en 304.537 euros y como baja el centro de hemodonación, con una bajada ni más ni menos que de 678.642 euros. Dentro de su consejería, las direcciones generales. Dirección General de Salud Pública, con una bajada del 3,78%. Bajan los programas de coordinación general de trasplantes en un 24,63%. En dos años ha pasado de 131.428 euros a 82.461 euros. Baja salud, el programa de salud y vacunaciones. Ustedes han anunciado que este año han comprado 20.000 dosis menos de vacuna contra la gripe porque el año pasado hubo poca demanda, menos demanda. Pero no ha dicho usted aquí que ustedes están trabajando en la promoción de la salud. Si ustedes son conscientes de que la vacuna antigripal es fundamental para la salud de los ciudadanos, no se conformen con los datos del año pasado. Su obligación es promover a la población para que acuda en mayor número a las vacunas y no que como el año pasado fue baja, pues ahora compramos menos dosis. Porque eso es lo que han explicado en los medios de comunicación, es lo que hemos podido leer a través de los medios de comunicación. Dirección General de Planificación y Ordenación Sanitaria baja un 19,72%, pero en su capítulo seis de inversiones baja un 30,33%. Yo le pregunto, ¿cuándo se van a acabar los centros de salud? Santiago el Mayor y Florida Blanca, cuyas primeras piedras se pusieron en 2010 y se iban a acabar en 2011. Y Lorca Centro, que aunque aparece en los presupuestos del Servicio Murciano de Salud, esas obras han estado paradas en 2011. ¿O para cuándo se termina definitivamente el centro de salud del barrio de la Concepción de Cartagena? ¿Qué hay del nuevo centro de salud de San Antón de Cartagena, cuya redacción del proyecto se adjudicó en 2010 y cuya construcción está prometida desde el año 2005? ¿Qué hay de ese centro de salud? ¿Qué pasa con el centro de Totana? Ha dicho usted algo referente al centro de Totana que me gustaría que lo repitiera. Lo que viene en el presupuesto es dinero para una asistencia técnica. Díganos, ¿cuándo se va a poder inaugurar ese centro de salud? La Dirección General de Atención, Ciudadana y Drogodependencia, un menos 5%, pero concretamente la partida referente al Plan Nacional de Drogas baja de 409.000 a 250.000 euros. Explíquenos por qué esa bajada. En resumen, señorías, en el tema de sanidad, el presupuesto del Servicio Murciano de Salud para 2014 no sube, sino que baja 144 millones, comparándolo con 2013, y 488, comparándolo con 2012. Es insuficiente para cubrir los gastos de 2014 y garantizar las prestaciones sanitarias de calidad a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, con la dificultad, como le he dicho, que supone que el año que viene la situación de la comunidad autónoma estará en un escenario mucho más complicado. La atención primaria sigue sin ser una prioridad, a pesar de su Estrategia 2015. Bajan las partidas del Plan de Salud y de Estrategia de Salud, usted que ha alardeado esta tarde aquí, precisamente, de estos programas, Plan de Salud y Estrategia de Salud, bajan esas dos partidas. Tampoco en salud mental es una prioridad en este presupuesto. Y la coordinación sociosanitaria no consiste en que usted tenga en su consejería a política social y a sanidad, pero estén de espaldas la una a la otra. La coordinación sociosanitaria implica coordinarse, señora consejera, y usted eso lo entiende perfectamente, ¿verdad? No basta con que usted tenga en el organigrama a las dos competencias si no hay una coordinación y una interrelación entre una y otra competencia. Si no existe eso y no existe y, además, no hay ninguna partida en el presupuesto precisamente para avanzar en este sentido, no estaremos hablando de coordinación sociosanitaria. Los nuevos recortes presupuestarios de personal sumados al desmantelamiento del Rosel se traducirán en un mayor incremento de las listas de espera, porque las áreas de Cartagena y del Mar Menor engrosan y engordan las listas de espera, señora consejera. Podemos dar los datos a nivel regional y, cuando aterrizamos en determinadas áreas de salud, nos damos cuenta dónde está la mayor parte del meollo de la cuestión. No tiene usted ni una sola medida de plan de choque para reducir las listas de espera, ni una sola medida. Cuando tiene usted a 23.700 ciudadanos superando los tiempos máximos de espera para poder acceder a una primera consulta y, cuando se ha multiplicado en un año por tres el número de personas que superan los tiempos máximos para una intervención quirúrgica a nivel regional y por 20 en el área de salud de Cartagena. No establece ninguna medida para corregir el problema de las mujeres del área de salud de Cartagena y Mar Menor respecto al programa de prevención del cáncer de mamá, donde se nos hace a las mujeres de estas áreas de salud una sola proyección mamográfica en cada mamá, como lo recoge el contrato que acaban de firmar ustedes con la empresa adjudicataria firmado en el mes de agosto, pliego de condiciones técnicas colgado en la web de la Consejería de Sanidad, como es posible que encima se nos diga que no llevamos razón, si están los documentos oficiales ahí. Cuando se ha estado haciendo hasta ahora de esta manera y cuando el contrato nuevo no corrige esa situación y cuando la partida destinada al programa de prevención del cáncer de mamá aparece congelada para el año que viene, con lo cual es una muestra de que no piensan cambiar esa injusta, insostenible y temeraria, señorías, temeraria situación para las mujeres de estas áreas de salud. Política social. Cooperación al desarrollo. Baja un 43,25%. Cero euros en ayudas para cooperación al desarrollo. Incumplimiento la ley de cooperación al desarrollo, que en su artículo 31 dice «La ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia incluirá con carácter estable las partidas específicas destinadas a cooperación internacional para el desarrollo, que fijarán anualmente los créditos disponibles en concordancia con las orientaciones incluidas en el plan director y en el plan anual correspondiente». Otro incumplimiento de ley por parte de su consejería. Planificación y evaluación de servicios sociales. Congeladas las partidas de prestaciones básicas de servicios sociales. Es decir, se mantiene el drástico recorte que se produjo en el año 2012, donde se bajó de 12 o en el 2013, donde se bajó de 18 millones a 10 millones para los ayuntamientos. En unas prestaciones que, como dice su nombre, son básicas y en unos momentos donde hay mayor número de personas para ser atendidos desde los municipios. Asesoramiento y formación de inmigrantes. Pasa de 273.000 euros a 33.000 euros. Explíquenos esa bajada. Familia. No hay política de familia. La única partida que hay en el programa de familia es la de los puntos de encuentro familiar. La única que aparece. ¿Dónde está el resto de medidas de apoyo a las familias? Ustedes, que se erigen como los defensores de la familia. Pues obras son amores. Obras son amores. Y a las pruebas me remito. Ni una sola partida de programa de apoyo a las familias. Promoción de la mujer. Caída del 29,60% en este programa. Y si entramos en el programa ya a actuaciones específicas, el programa de conciliación de la vida laboral y familiar pasa de 480.547 euros a 258.000. Es decir, el programa de conciliación de la vida laboral y familiar cae un 53%. Y ese emprendedurismo que usted ha dicho aquí para las mujeres, para iniciativas y actividades empresariales, cae un 40%. Yo creo que esto es una muestra del abandono que ustedes han hecho de las políticas en materia de mujer. En cuanto al IMAX, dos cuestiones importantes. Dependencia y renta básica. Dependencia. Recorte de 7,9 millones de euros. Fíjese, con un presupuesto de 63 y pico millones que tenía usted este año, han tenido que inyectar dinero a esa partida. Y ahora pretenden cubrir esas necesidades recortando 7,9 millones de euros de la partida inicial. ¿Cómo va a cubrir usted las necesidades? Puede que tenga una fórmula. No revisando de oficio los errores que usted sabe que se han cometido con el cálculo de la capacidad económica de los dependientes. Usted sabe que de 700 y pico alegaciones, el 50% se han reconocido como errores. Eso es una muestra, señora consejera. Si eso se aplicara al resto de expedientes, ¿cuántos tendríamos con errores? Y usted se niega a revisar de oficio, siendo consciente de que se ha equivocado, señora consejera. Siendo consciente de que su error le va a recortar las prestaciones injustamente a los dependientes. Y usted se niega a revisar de oficio, señora consejera. ¿Va a venir el ahorro por ahí? Porque si no, dígame usted cómo va a cubrir todas las prestaciones. Ha dicho usted, he sacado la cuenta, he tomado nota, su filosofía. Hay que cambiar prestaciones económicas por servicios. Eso como filosofía no está mal, siempre y cuando también atendamos al derecho de los dependientes a permanecer en su domicilio si tienen quien los cuide. ¿Verdad? Que eso también hay que contar con ello. Pero, claro, cuando la filosofía aterriza en los datos, nos damos cuenta que eso significa dejar a miles de dependientes sin prestaciones. Y se lo voy a decir con sus datos. Usted ha dicho aquí que el año que viene se van a aumentar 150 plazas de residencia, 40 plazas de centro de día, 1.000 plazas.